Gobernaremos el mundo, juntos, por siempre Princesa Peach Peach, mi amor Ya con mi estrella no hay error Peach, yo sé que Gobernaremos al amanecer Peach, 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 peach ¡Ah! ¡Yo te quiero! Mario, Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de cupas no cumplió su función Princesa Peach Sé que mía serás Y te sabré tomar Piches, 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 piches ¡Ah! ¡Yo te quiero! Piches 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 Que el amor nos obliga a salir del caparazón Piches 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 Piches